El pueblo ha sido atacado de una manera inmisericordia por unos intereses que están muy lejanos a nuestra situación. Aquí intervino COVID emitiendo la denuncia, Mariano Rajoy diciendo que no se va a quedar impune, incluso hay un primer informe de la Guardia Civil, un segundo informe de la Guardia Civil. Se ha ido construyendo todo un relato para llevarnos a donde estamos. El objetivo era aplicar terrorismo en este caso sin sentido y es lo que están pretendiendo. Lo de Alchazo es demasiado grotesco. Si impera el sentido común nos damos cuenta que es un caso de manipulación grande como una casa. A veces da la impresión de que es un caso con sentencia ya escrita. Hay que escuchar a los abogados cuando cuentan que no han podido presentar todas las pruebas que querían, que el tribunal se las inadmitió y eso creo que hace prever que esto puede ser jodido. Debería provocar una reflexión importante sobre todo en torno al código penal. Esto hay que tener en cuenta que el caso de Alchazo va a ser el que va a estrenar seguramente esa modificación del código penal del año 2015 que amplía el concepto de terrorismo a niveles alarmantes como se demuestra en el caso de aquí. Cariño, apoyo, ayuda, comprensión y que están con los mismos planteamientos que los que tenemos. CERA DIOSUZA AURIETAN MUXU Sabemos que no somos los primeros, ni las primeras ni los únicos, pero a lo mejor hemos conseguido en esta ocasión que la voz de la situación se haya amplificado más y creemos también que la gente ha dicho ya basta, ha visto tan evidente todas las vulneraciones, el trato a un pueblo completo, la situación, no han tenido ni siquiera la apariencia de justicia, han cruzado la línea sin más. No aceptan pruebas, no recusan a la jueza, al final todo eso se traduce en que la gente va viendo lo que está pasando y a lo mejor esto es un antes y un después en la forma de responder ante las vulneraciones. Por primera vez en mi vida de repente me da la sensación de que estoy aquí ya no decidiendo de repente generaciones de gente que ha estado luchando aquí, de gente que ha estado luchando precisamente contra la sin justicia pero que ha estado luchando también porque hay un proceso de paz. Entonces de repente siento que es por primera vez que vengo de repente a luchar también no solamente por nuestra generación, la de nuestro antepasado, sino por la de nuestro futuro. Porque todos los chavales que están imputados en esta pelea que hubo en Alsasu son chavales que tienen la edad de mis hijos. Y es la primera vez que digo, pero generación tras generación vamos a tener que estar sufriendo esta injusticia. Siempre hemos pensado, te puede tocar a ti, le puede tocar al siguiente. Pero creo que en este caso realmente hay una cuestión de odio muy visceral, de venganza realmente, de no querer para nada que este proceso de paz también, que siga adelante, castigar a la gente de Nafarroa. Hay muchos elementos para mí que son realmente dolorosos y que hacen que tengamos que estar aquí presentes. Aquí y el lunes otra vez, como digo, porque el lunes es muy probable que nos vaya a dar otra vez un tortazo en la audiencia nacional. Que todos sabemos, además, que hemos luchado siempre contra la audiencia nacional. Hemos dicho que eso viene del franquismo, lo que antes era precisamente todo un tribunal franquista. Lo sigue siendo hasta que no desaparezca eso, vamos a seguir teniendo un problema muy gordo. Y no solamente la gente de Euskal Herrias, también toda la gente del Estado español creo que ya se están dando cuenta ahora. Pues una miqueta la empatía, con todo el mundo, porque he visto en la bandera, no solo es el Sasua, no solo son los presos políticos de Cataluña, también es Julian Assange, es Lula, es el mundo en general que parece que se ha vuelto bojo. Estamos solidarizados a todos los que están moviendo para la democracia. De Iracheta, de la Valdorba. Nos ha movido la injusticia que están cometiendo con estos chicos y que no hay derecho. Entonces lo que pedimos es eso, justicia y que no es terrorismo. Queremos que sea una justicia justa, no esto. Esto es una injusticia. A ver si sirve de algo. Eso es lo importante. Y de todas maneras no es la primera vez que pasa, porque también ha pasado con muchos casos de chicos. Yo, por ejemplo, conozco de un chico que por quemar un cajerón le han tenido diez años en la cárcel. Diez años exactos, ¿eh? Y fuera, bien lejos. O sea que no es la primera vez. Son corruptos y están en la puta calle. Bueno, Eibart y Gatos. Bueno, usted, altatzuko casua oso gertuqoa, izatea esa parte, didn´tancho impactantica iruditu seis gula den hori en justicia izatea esa gaina. Simplemente la altatzuko hizo andala, pero es que no es tan raro hay algo barriar. Es que no es tan raro hingo. O sea, eran que ni se anotan ni se anotan y están bien si se ANOTA. En sus casas, siempre está subiendo estas gulares. Vivo en Pamplona, pero soy del lasti. La justicia tiene que ser justa. Y eso es así. Lo que no se puede es catalogar una cosa que ha sido una pelea de bar como un acto terrorista y tiene que ser equitativa. Si ha sido una bronca, bronca es. Y se acabó. Son justicias muchas. Muchas y tenemos que tragar con todo lo que hacen los de la derecha y aquí tenemos que tragar con todo. Y es que es Dago Escúideric. Estem aquí perquè el que ha passat amb els xiquets d'Altsasu és, bueno, què direm d'aquest estat, no? Quan la justícia és completament desproporcionada, no n'hi ha justícia i no es pot fer res més. El que passa és que no creguem a la justícia espanyola i aquests nois que tenen un judici ara la propera setmana no esperen res de la justícia espanyola. Ens han fotut la seva vida, han trencat el seu futur. Sí, hemos venido unos cuantos de Burgos y del barrio de Vamorana. Ha habido diferentes procesos represivos y en todos ellos también nos ha tocado sacar la solidaridad a la calle, claro. Y hemos tenido también la solidaridad de diferentes puntos del Estado y por eso la solidaridad tiene que ser un diálogo de ida y vuelta y estamos aquí. Nosotros en Castilla también tenemos diferentes tradiciones que hablan de la comunidad y también que hablan desde abajo y desde esa perspectiva ejercemos la solidaridad que creemos que no puede ser de otra manera. Pues porque somos muy solidarias y estamos como las causas de represión porque aunque no estén en la misma tierra, pues compañeras y compañeros igual. Una vulneración desde los derechos de las personas pero impresionante. Yo creo que ese es el motivo porque la gente está hoy aquí. Lo que no se puede es intentar atacar como que han matado a un ejército. No, porque la ley se supone que es igual para todos y la realidad no es esa. Y creo que esto a unos chavales menores de edad y recién cumplida la mayoría de edad no se les puede hacer esto porque la realidad no es. Estamos equiparando terrorismo con qué? Hombre, por favor. No, no se les puede decirlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. gente que hace tweets, hasta raperos, hasta cualquiera que hace cualquier tipo de comentario. Estamos en un gobierno de extrema derecha. Por supuesto, que es que yo soy madre, todos lo entienden. Y claro, para mí, si eso le pasa a un hijo mío, pues me mata directamente. Hago lo que haga falta, me como el que sea. He sentido el cariño de la gente, la proximidad. He sentido que estábamos poniendo una pica muy importante en el corazón de Nazarroa. Porque este arrope supera a todas las fuerzas. He sentido que Navarra defienda a sus hijos y sus hijas. Que ya está bien, que no les van a dejar que nos entiendan así de fácil. Haberá ya así.